Ya nos dejamos Y eso sí Me pone triste No valoraste El amor que yo te tuve Me rechazaste No más Porque soy pobre Pero te juro Extrañarás El calor De nuestro hogar Tú eres cabrona Yo muy tranquilo En nada Somos iguales Si no te gusta Que sea pobre De una vez Puedes largarte Yo fui muy bueno Y seas tan imposible No hay solución Esto ya se terminó Ay cabrona Hija de siete por patro Y suena de bonito Creyentes El poder El poder Me rechazaste No más Porque soy pobre Pero te juro Pero te juro Que extrañarás El calor De nuestro hogar Tú eres cabrona Tú eres cabrona Yo muy tranquilo En nada En nada Somos iguales Si no te gusta Si no te gusta Que sea pobre De una vez Puedes largarte Yo fui muy bueno Y seas tan imposible No hay solución Esto ya se terminó No hay solución Esto ya se terminó